Bueno, han llamado de un conbini, que es como un supermercado, ¿vale? Y voy a intentar hacerlo a pistola solo, como si fuera un policía. Bueno, pues de estos de patrulla, emulando que tengo un refuerzo detrás, que bueno, que es que no los puedo quitar. Voy a intentar hacerlo todo a pipa. Y lo que voy a hacer va a ser dejar a estos aquí. Y yo pues voy a intentar ver... Lo máximo posible, intentar matar a los mínimos, aunque... ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta esas manos! ¡Policía, tírate al suelo! ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¡Ah, sí me gusta! ¡Muy bien! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Me ha dado un susto el cartelorio ese. Vale. No me la juegues, me cago en todo. No me fío. Es que para llegar hasta ahí tengo que atravesar todo. Vale. Creo que aquí dentro hay civiles. Voy a asegurar que dentro... ¡Contacto desarmado a la vista! ¡Levanta las manos y tira al suelo! ¡Policía, soltando las armas! Vale. Pero hace muy fácilmente, cerdo. Bueno. Vale, nazi. ¡Ah! ¡Que es un nazi! ¡Perfecto! Pues tenía que haberle pegado un tiro y así... No lo vamos a... No sé. Hay tiroteo. Vale. No puedo evitar eso, así que lo siento. Voy a terminar... Su fiscal te va a adorar. De asegurar a este... Tranquilo, tranquilo. No me pondrá en tu camino. ¡Contacto desarmado! Voy a intentar entrar por delante a ver lo que me encuentro. ¡Contacto desarmado! ¡Contacto desarmado! ¡Contacto desarmado! ¡Contacto desarmado! No sé a quién han abatido. Ve ahí un hombre. A ver qué es ese. ¡A suelo! ¡Manos arriba! Vale. La derecha afuera. Mejor pasillo limpio. Creo que hay una... Un civil muerto. Así, así. Este es que no sé... No sé lo que es. No estoy seguro porque va como muy... Parece como de una mafia, pero bueno, no. No creo, porque estos... Eh... Hay que escuchar algo. Vale, nada. Acabo de escuchar una puerta. Voy a la trastienda. Vale. No se ve nada. Policía, levanta las manos. Joder, macho con los cartelitos estos. Voy a asegurarme la espalda. Este hombre le han pegado un tiro guapo. ¡Eh! ¡Levanta las manos y tírate al su... ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Me he pegado un tiro en la cabeza, ¿sabes? No sé cómo te habrá... He visto a alguien ahí. Este chaval no se puede... No me fío. Es que no me fío de ninguno. Ahí veo dos. Voy a agarrarlo. No voy a hacer que se esté haciendo el longo. Aunque le he pegado un tiro en la cabeza que... Veo que me ha cargado. Va, es un cartel de esos, tío. Joder, qué susto. Ya trata la columna, ¿no? Vale, la pierna. ¡Vamos, tírate al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, hombre. Equipo de asalto a COD. Tenemos a un sospechoso muerto. COD, equipo de asalto. Recibido. Permaneced alerta. No me ha llegado a dar, creo. Uf, una puerta aquí. Por si acaso. No me muero, o algo. Por culeros son los civiles. A ver. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! Mucho espacio atrás de la puerta. ¡Desde! ¡Armas! ¡Al suelo! Equipo de asalto a COD. Tenemos a un sospechoso muerto. COD, equipo de asalto. Recibido. Permaneced alerta. ¿Qué ando a cargar ahora? Vale. Vale. Habría mantenido el caos. Así que ahora tendría que asegurar los civiles. ¿Este chaval se ha ido corriendo? Esto no tiene sentido. Te hubieran pegado dos tiros solo por salir por la puerta. Vaya timing, ¿no? Veréis, nunca aprendéis. Sí, sí. Vale. Aquí hay otro muerto. El chaval este que no lo puedo reportar, ¿no? Pobrecito. Un nuevo tiro al ampego. Vale. Aquí tenía otro civil yo. Que antes no me he asegurado. Este pobre está jodido, ¿eh? Vale. Ahí tenemos a otro civil. No, ese era... ¡Oh! Claro, no puedo con esto, rato. Ah, mira, lo he abierto. ¡Ayuda! ¡No me disparéis! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Policía! ¿Quién te crees que eres el otro de los miembros? ¡Arriba! ¡Hostia! ¿Quién te crees? Es que no se escucha el tiroteo, tía. No dejéis que me dispare. No, tranquila, tranquila. Bueno. Vale. Bueno, pues ya lo habría asegurado en siete minutos. No está mal. Pero uf. Ha costado, ha costado. A ver si... A ver cómo lo he hecho. Dos, dos, cinco, cinco... ¡Eh! Y no me han dado ningún penalti. Hacho. Aplica la ley. ¡Aplica la ley. Aplica la ley.